... En asequibles al desaliento, los trabajadores, los padres, los usuarios de Asprona... ...están una vez más en las calles de Albacete reclamando lo que es de justicia... ...que cobren los trabajadores de Asprona, que llevan por siete meses... ...en algunos casos, incluso más, siete meses sin cobrar sus salarios, salarios legítimos... ...y todo eso a pesar, y todo ello lo saben ustedes por nuestro seguimiento de este caso, de este tema... ...a pesar de que la Junta de Comunidades ya tiene firmados los convenios que posibilitarían... ...que los trabajadores de Asprona cobrarían y que todo volvería a la normalidad... ...no ha llegado ese dinero a pesar de que está firmado y los trabajadores, los padres... ...la gente de Asprona vuelve a las calles a pesar de las inclemencias meteorológicas de hoy... ...a reclamar lo que es de justicia. Está la situación igual, los convenios están firmados, el dinero no nos ha llegado... ...y así estamos, que todos son promesas, pero claro, nosotros seguimos sin cobrar. Esto es insostenible, no sabemos si es la Junta, no sabemos si es la empresa... ...aquí siete nóminas sin cobrar, el día a día cada uno tenemos que pedir dinero prestado... ...esto es ya una ruina total, esto ya es vergonzoso. Los compañeros ya nos hemos planteado que seguir así, cuando nosotros fuéramos de vacaciones en agosto... ...o sea, no nos incorporaremos a nuestro puesto de trabajo si no nos han abonado las nóminas que nos deben... ...por lo menos los dos primeros trimestres. Y nosotros mismos ya solo el ir, estar allí y saber que llevas siete meses sin cobrar... ...y que aún encima estás temiendo perder tu puesto de trabajo, es algo a lo que jamás... ...yo jamás pensé que a mí me iba a pasar algo así. O sea, decir, vas a ir cada mes a tu despacho, vas a salir cada mes y no vas a cobrar ni un duro... ...aún encima vas a luchar por tu puesto de trabajo porque todo vaya bien... ...y te vas a quedar así y te tienes que aguantar. Y eso llega un momento que dices, no puede ser, o sea, es que es una injusticia, eso no es justo. Es algo que es que, dando un poquito, nos apoyamos, vamos, es que es algo para todos... ...o sea, que aunque sea voluntario, también me afecta. ¿Y sobre todo por los usuarios? Por supuesto, sobre todo porque ellos es donde repercute todo... ...porque si los trabajadores no cobran, pues... ...hombre, siguen haciendo su trabajo igual, por supuesto, pero... ...jolín, que es que siempre va a afectar a los más débiles. Cada uno tiene su historia personal en cuanto a familia, hipoteca, gasto... ...y el ánimo, pues ya ves tú, para trabajar con estos niños, pues no es el mejor. ¡Que debemos cobrar, queremos cobrar, queremos cobrar! A fecha de viernes pasado, nos informa que se está intentando priorizar todo el tema de pagos hacia Asprona... ...y que el punto exacto en el que están es en que se ha presentado la justificación de los convenios... ...y bueno, les contamos un poco que tampoco teníamos muy claro cómo se hacía el trámite... ...y la información que ellos nos dicen es que lo primero que tienen que hacer es comprobar todas y cada una de las facturas... ...y una vez que está todo comprobado, se da el visto bueno y entonces puede pasar a Toledo a Intervención y Hacienda... ...y liberar una partida presupuestaria. El coordinador periférico se comprometió en un plazo entre 10 y 15 días a poder tener terminado todo ese papelión albacete... ...siempre y cuando no surgiese ningún problemilla. Entonces, pero bueno, que para nosotros, no sé, que también nos parecía mucho tiempo... ...pues después de todo el tiempo que llevamos esperando, que todavía hiciese falta esperar un poquito más... ...para que al final se pudiera dar esa orden de pago y ese visto bueno. Necesitamos romper la dinámica de continuas promesas de soluciones que no acaban de llegar... ...mientras se da por hecho que los servicios pueden seguir funcionando... ...y los trabajadores no tienen más alternativa que esperar. Consideramos que esto no es un problema exclusivo, aquellos que no cobramos nuestros salarios... ...es un problema de todos, es un grave problema social... ...y en ningún momento dejaremos de recordar que nuestras reivindicaciones... ...son a su vez los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. ...pues a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias meteorológicas... ...el ánimo de los trabajadores, de los padres de Asprona no se cae... ...no se cae porque es absolutamente fuerte, porque aún queda un poquito de esperanza... ...en esas almas de gente que quieren luchar por algo que es de justicia... ...mantener los servicios que presta Asprona desde hace 50 años. Desde aquí nuestra llamada también a los responsables de que estos trabajadores puedan cobrar... ...y de que todos los usuarios de Asprona puedan seguir disfrutando de estos servicios tan necesarios. ... ... ... ... ... ... ... ...